Las ilusiones del alma son como las flores en el campo Las ilusiones del alma son como las flores en el campo Que deshoja la tormenta y luego el viento obisiva Por eso las ilusiones son como las flores deshojadas Por eso las ilusiones son como las flores deshojadas Y el llanto de mis ojos llega a esa floresta marchita Y el llanto de mis ojos llega a esa floresta marchita Que triste es el destino para el hombre despreciado Que triste es el destino para el hombre despreciado Que amargo es el vivir para el que ama sin consuelo Que amargo es el vivir para el que ama sin consuelo Para que volver al nido donde ya nadie me cede Para que pensar en ella se enfermo de tener el alma Para que volver al nido donde ya nadie me cede Para que volver al nido donde ya nadie me cede en el alma. Gracias por ver el video.